Sí, fueron las participantes de la quinta competencia en Golden Gate Field. Se levantó de manos en la partida la debutante Tiger Eyes y se queda en la última posición, algo lejos. A la punta va Beat Strike, toma un cuerpo de ventaja sobre a Perfect Path que se coloca en el segundo. En el tercero se moviliza Snip, en el cuarto lo hace Lady Gregory. Quinta se coloca Beat, la número dos, Hannah In a Hurry. Más atrás está avanzando Zafferana, penúltima se queda en Noreen, última lejos, tal cual como partió la número cinco Tiger Eyes. 22 exactos, es el parcial de los primeros 400 metros. Quinta de la tarde en Golden Gate Field, Beat Strike en punta, por fuera se echa a Perfect Path por dentro. Trata de colarse Lady Gregory, por fuera se lo propio Hannah In a Hurry. Recta final a Perfect Path, trata de tomar la punta por centro de cancha por dentro. Pero insiste Beat Strike hacia el tercer puesto, trata de avanzar Hannah In a Hurry. 46-3 para la media milla y secuela entre ellas Lady Gregory. ¡Las aparta! La número uno, Lady Gregory con Alexander Chávez para Isidro Tamayo. Lady Gregory. En el segundo lugar, muy apareadas, Zafferana y Beat Strike. La cuarta posición es para Hannah In a Hurry. La cuarta posición es para Hannah In a Últica, transferring